hola amigos y colegas creativos mi nombre es leonardo y hoy les voy a hablar de algo que no es tan peculiar que yo hable aquí por este medio en mi canal de youtube el tema que les voy a hablar es sobre mi experiencia cuando vi cuando vi ovnis eso voy a hablar de eso no se lo pierdan y en un momento empezamos entonces mi primera experiencia viendo todos hemos visto vídeos en youtube hemos visto documentales sobre ovnis y muchas cosas esto pasó por el año 2010 más o menos hacia adelante por ahí lo pongo y fue que en esos tiempos yo vivía en lima y pues acá mi familia que vive acá en este pueblo donde actualmente estoy viviendo sucedió algo inusual que nunca se había visto que es aparecieron un montón de arcoíris entrecruzados en el firmamento como rodeando el sol mi hermana grabó un vídeo creo que fue el vecino pero se lo pasó a ella el vídeo y mi hermana me dice mira el vídeo mira mira los arcoíris y todo eso entonces yo pues en ese tiempo estaba como animador soy animador también animador 2d y quiero también hacer animador tradicional y tenía la costumbre de ver frame por frame y entonces comencé a verlo ver el vídeo frame por frame y vi porque es un vídeo muy corto muy corto y vi que una luz salía de un arcoíris y se trasladaba a otro colegio se metía a orto a otro arco iris y yo me quedé que o sea estoy viendo bien será un error y comenzar a verlo de nuevo y de nuevo y realmente era una luz que trasladaba ahora una luz que salía de un arco iris y entraba a otro arco iris este fue mi primera experiencia y yo me quedé un será cierto será un error de la cámara y lo dejé ahí mi segunda experiencia y el mundo fue fue como en el año 2000 17 por ahí y yo recuerdo que en ese tiempo pues yo trabajaba en el taller en el taller de panería de mis abuelos que es una panería artesanal y ese día dije no voy a trabajar quiero abrir mi propio negocio pues quería hacer se me ocurrió hacer como esculturas de arcilla como huacos por así decirlo y ya pues hice un horno también un horno de adobe con mi tío y entonces comencé a preparar la arcilla eso fue un domingo un sábado para domingo entonces me quedé de amanecido de amanecida disculpen y sucede que mientras que estoy preparando la arcilla haciendo el barro todo eso eso de noche de noche siento como que a las cuatro y media de la mañana siento como si alguien me estuviera observando fue una sensación bien extraña como si alguien me dijera mira hacia el cielo mira el firmamento yo estaba con la música por ello para como ambientar él lo que estaba haciendo y miro el firmamento y veo como una luz en ese instante yo dije es un avión que cruzaba de un punto hacia otro punto ya se iba una forma lineal y sucede que en medio de ese punto al otro punto pues hay una nube entonces la luz se metió hacia la nube se supone que debería seguir su camino de una forma lineal pero no esta luz descendió o sea bajó verticalmente y se dirigió hacia mí cuando yo vi que hizo eso la luz esa luz yo me quedé como sorprendido y dije tengo que grabarlo cuando entré a mi cuarto rápido saqué una cámara creo mi celular y quise grabarlo cuando yo salgo se desapareció pero después de ese es esa experiencia que yo tuve sucedieron cosas muy 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 feas en mi familia muy feas muy muy feas no sé si esa luz me advertía de lo que iba a pasar o fue la que provocó que sucediera todo eso pero se hicieron cosas muy feas que algún día les contaré ese fue mi segunda experiencia después de esto ya para este año en antes que se diera todo esto de la cuarentena del cobre y todo ello mi mamá estaba atendiendo la ropa pues ya de noche y en ese mamá me comienza a gritar leo leo ven mira hay una luz ahí en el cielo que se mueve media rara me dice es un avión man sigue teniendo tu ropa porque estaba dibujando pero y estaba que me llame y me llame entonces que es eso pues dije yo sí entonces salí y me hizo verga entonces yo yo quedé mirando y vi que la luz en vez que vaya de una forma lineal de un punto hacia otro punto de forma lineal esa luz comenzó como a girar y hacer movimientos en duratorios así como no sé cómo se fuera una serpiente y se iba a dios y se comenzaba a curviar y comenzó a irse lentamente hacia cierto se iba desde sur a norte que estaba yendo en ese trayecto y cambio de al este se fue para como irse para no sé si me equivocaré como irse para para ecuador y toda esa zona hacia arriba y yo entonces yo lo grabé seguramente les suba el vídeo si me lo piden y es un minuto no me acuerdo y yo me quedé así como sorprendido pero después de ese vídeo que vi o sea después de que vi pasó eso que vivimos eso pasa todo esto bueno que llega la cuarentena que llega esto del virus y no sé eso me hace pensar que eso trae anuncia un presagio malo que va a suceder algo malo eso me hace pensar esa es la experiencia que yo tuve viendo estos tres hombres ya pues eso quería contarles espero que les haya gustado y gracias por ver el vídeo si la han visto completo y dejen su comentario déjenme un like síganme en facebook en instagram y en youtube suscríbanse chao